Hay algunas sanciones, entre ellas, lo que son tres suspensiones de un mes por diferentes actuaciones de elementos. En estos casos, ¿qué contempla la normativa? ¿Podrían incluso perder su trabajo ellos? Bueno, definitivamente, dentro de las sanciones que contempla el propio reglamento de la dirección, está desde amonestación hasta la baja definitiva de los elementos, dependiendo de las circunstancias y de los hechos. Y obviamente, pues ahorita se está trabajando en la integración de los expedientes para que la Comisión de Honor y Justicia sea la que resuelva conforme a derecho. ¿Normalmente cuánto lleva una investigación de su tipo? Bueno, depende de las particularidades de cada investigación. Ahorita, en el tema de su estado en la Colonia Cuarcentenario, está por concluir ya el trabajo del Departamento de Asuntos Internos. El día de hoy se estará poniendo a disposición de la Comisión de Honor y Justicia y ésta iniciará también su trabajo dentro de los tiempos que marca la propia normativa para emitir en su momento una conclusión. Muy bien. ¿Cuántas quejas por estos... ¿Esto tipo de irregularidades tiene la dirección? Bueno, no pudiéramos hablar de un número específico. Mencionarle al día de hoy van no más de ocho quejas en lo que va del año. Mencionarle que todas o en su mayoría son por inconformidades, principalmente en actuaciones al momento de elaborar una infracción de tránsito, las cuales se aclaran en razón de que toda infracción que se elabora, principalmente vehículos mal estacionados, se documenta una fotografía en las condiciones en que se ubicó el vehículo y con ello se logra hacer la aclaración pertinente. Y en este caso, estas dos quejas que tenemos ahorita, pues se les está dando el seguimiento que marca la propia normativa.